Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Esteban Barrientos de Vida1010AM. Estamos aquí el día de hoy con la abogada experta en leyes de inmigración, la abogada Margaret Wong y también la traductora Ana Estrada. Ella es traductora para la principal de la firma aquí en el estado de Georgia. El día de hoy vamos a hablar temas importantes de inmigración. La abogada tiene 43 años de experiencia. Cuando digo de experiencia, confianza, credibilidad y su renombre, miren con quién ha estado, es más, ha ayudado los casos de ellos. Vamos a hablarlo más adelante. Tienen que comunicarse con nosotros el día de hoy o hacer la pregunta. Haga su pregunta en este instante, las vamos a leer y vamos a responder todas las preguntas el día de hoy. Bienvenida, Ana, bienvenida, abogada, muy buenos días, bienvenida. Bienvenida, bienvenida a la presentación. Gracias, gracias. Ok, envía su pregunta ahora mismo. Si alguien desea comunicarse con ustedes, el número es 678-378-5438, ¿verdad? Así es. 678-378-5438. Vamos a comenzar con las preguntas, las voy a hacer en español. Ana las va a traducir en inglés. Dice, soy ciudadana, mi mamá es residente. ¿Cómo puedo arreglar a mis hermanos que son menores de edad y viven en México? Ok, so I'm a U.S. citizen, my mother is a green card holder, and I want to petition my brothers that are in Mexico, or in Mexico, and they're minors. Right, that's a difficult case because brother for brother in Mexico born, it takes about 25 years. So the way to do it is that the mother who has a green card to hurry up and file the brothers if they're under 21, if they're single and don't marry. They'll freeze the age of the children as long as they're under 21. So they remain under 21. So in three years the kid can come to America. Perfect. Pues la manera de hacer este caso, ya que las peticiones de hermanos, hermanos, aunque sea ciudadana, para México duran aproximadamente 25 años. La mejor manera de hacerlo es que ya su mamá, que es residente, los puede pedir ahora que son menores de edad y automáticamente se congela la edad. No los van a cambiar de categoría cuando cumplan los 21 si lo hace desde ahora. No se pueden casar y en tres años aproximadamente podrán obtener su residencia. Marque el número 678-378-5438 para hacer una cita con la abogada Margaret Wong y asociados. La abogada tiene oficinas en diferentes estados en Estados Unidos, un equipo profesional con muchos abogados. Está aquí para responder cualquier pregunta de inmigración. Si usted tiene un caso, no sabe cómo iniciarlo o ha buscado una opinión, pregunte ahora mismo. Voy a leer los comentarios en breve. Dice, me cancelaron mi visa por cinco años. Ya los cumplí fuera de Estados Unidos, pero estuve en Estados Unidos por más de diez años. ¿Cómo podría volver a sacar mi visa? I was in the U.S. for over 10 years. I had a visa. When he went back, they canceled the visa and he's already been in Mexico for five years. Can he re-apply for a visa now? Yes. Anytime you apply for a tourist visa, if they deny it and if the reason is 214B, that means you have not enough ties to home country, you can apply after six months, after nine months. They can always deny, but you can always apply. And come up with not more things that even though I've been here ten years, I will go back to Mexico after two or three months. Okay. Definitivamente, sí, ya puede volver a aplicar. Necesita siempre obtener más cosas que lo aten al país para que tenga más oportunidades de que se la den. Se la puede negar, pero absolutamente puede aplicar las veces que quiera. Y mientras más cosas tenga que lo aten al país, es mejor. Ellos, lo que les interesa es saber, bueno, ya estuve diez años allá, pero ya no me interesa en realidad quedarme. Voy a regresar después de unos meses porque ya tengo algo establecido en el país. Okay. Queremos que presente su pregunta ahora mismo. En ese instante, escríbalo en un comentario. Si usted desea hablar con la abogada Margaret Wong, puede comunicarse al número 678-378-5438. 678-378-5438 para hablar con la abogada. Agende una cita, 678-378-5438. Mi hija quiere tramitar el DACA por primera vez. ¿Puede hacerlo o corre algún riesgo? ¿Y usted qué recomienda? My daughter wants to apply for DACA for the first time. She qualifies. Do you recommend that we file and is there any risk? Absolutely file and there's no risk. Absolutely. Que aplique y no corre ningún riesgo. Okay. La pregunta para muchas personas es, ¿de qué forma alguien que llegó sin documentos a este país puede vivir legalmente aquí en Estados Unidos? Todavía no la vamos a hacer más adelante. Okay. Este, el número para que usted hable con la abogada es 678-378-5438. También, ¿qué puede hacer una persona que fue deportada hace 15 años y ahora ha regresado al país y está casada con una ciudad americana? Esa es otra pregunta que nos ha enviado el público. Escriba su pregunta en este instante aquí en los comentarios, por favor. Vamos a empezar a leerlo en breves. No se vaya. Okay. Dice, mi hijo quiere casarse. Él solamente tiene tres años de residencia. ¿Podría pedir a su futura esposa que entró de forma ilegal? Mi hija quiere casarse y solo tiene tres años de residencia. ¿Podría pedir a su futuro esposo que entró ilegal? Okay, my daughter is a green card holder for three years. She wants to petition for her husband. Can she petition for the husband even though she's only a green card holder and he entró without inspection? Absolutely. The question is twofold. Number one, ¿can I file that I went 30? Yes, father I went 30. In two years, quota reopened. Because he entró without inspection, you have to do the 601A and he will have to leave for three days and come back. So the whole case would take about two and a half years. Okay. Definitivamente sí lo puede hacer. Como es residente, la puede pedir. Una vez que aprueban la I-130, tiene que aplicar para un perdón, 601A, ya que entró sin documentos al país y puede regresar con el 601A, está en el país solamente unos tres días, regresa con su residencia y todo el caso toma aproximadamente dos años a dos años y medio. Es importante que marque en ese instante el número que está disponible para toda la gente. Es el 678-378-5438. 678-378-5438. Marque, hable en ese instante en español o inglés. Agende una cita con la abogada Margaret Wong. Vamos a empezar a leer las preguntas del público. Elizabeth Ramírez dice, me traje a mi hija a los ocho meses y la registré en México con mis apellidos para que estudiara. Sigue teniendo derecho a aquí en Estados Unidos. ¿Nació aquí la niña? ¿Se la llevó a México? Sí, nació aquí, se la llevó a México cuando tenía ocho meses y la registró con sus apellidos. ¿Sigue teniendo derechos aquí en Estados Unidos? Ok, this is a very good question. She had a daughter here in the U.S. When the baby was eight months old, they went back to Mexico. She registered her in Mexico also. And her question is if the baby still has the right, she's still, she's an American citizen. So make sure she gets her passport. And anytime she wants to come back, just fly back showing the American passport. Definitivamente, sigue teniendo los mismos derechos. Siempre va a ser ciudadana de este país, ya que nació aquí. Solamente asegurarse que consiga su pasaporte y puede entrar como cualquier otro ciudadano y con los mismos derechos. Gracias. Escriba en este instante su pregunta. Vamos a darle lectura en este momento. Dice, estoy casado con una ciudadana americana, pero tengo una deportación en el 2010. Tengo un hijo especial. ¿Podría aplicar para la residencia? I'm married to a U.S. citizen. We have a disabled child, but I had a deportation many years ago. Can I do something? Yes. First, father, I went 30. Once it's approved, you do the 212 to get rid of the deportation. Then you do a 6018. This case will be approved because the husband is a citizen and the child is disabled. The only thing it may be a concern is a perm bar. So see when he left, when she come back. If it's a perm bar, then do the motion reopen, maybe just get a permit. Ok. Definitivamente, sí se puede hacer. Lo primero es meter la petición de parte de la esposa. Una vez que la aprueben, puede hacer, si no salió del país con la deportación, puede hacer el perdón 212, que es para esta gente que tiene deportación pero nunca salió. junto con el perdón 601-A, puede salir del país. Este es un caso que definitivamente será aprobado, ya que tienen, ella es ciudadana, tienen un niño que está discapacitado. Una vez que la aprueben, puede regresar. En caso de que sí haya salido del país con la deportación, tiene que hacer una moción para reabrir el caso y entonces obtener por lo menos su permiso de trabajo. Marque el número 678-378-5438 ahora mismo para hacer una cita con la abogada en la oficina 678-378-5438. Vamos a leer más preguntas del público. Ana Isabel Hernández dice, alguien que entró con visa y se quedó, puede arreglar papeles de residencia. ¿Alguien que entró con visa y se quedó en el estado de residencia? Sí, si tenemos un marido de USA o marido de residencia o marido de residencia, o padres o niños, también podrías hacer una certificación de labor y les dar un marido de residencia. generalmente, si tienen un esposo que sea ciudadano o residente, lo pueden hacer desde aquí. Si es ciudadano, hacer un ajuste. También hay otra opción, algo laboral. Si ya se quedaron y se les expiró, pero tienen un familiar calificante para hacer un perdón, como un papá que sea residente ciudadano, pueden hacer algo por medio de trabajo también. Gracias. El número es 678-378-5438. Marque en este instante para que haga una cita con la abogada. La abogada es experta en leyes de inmigración. Tiene 43 años de experiencia y si usted quiere saber un poco más de ella, busque su nombre, ponga Margaret Woney Asociados y va a tener información, mucha información que le va a dar veracidad de que ella puede ayudarle en cualquier caso de inmigración. Otra pregunta dice, Rocío pregunta, ¿tengo el permiso de El Salvador? ¿Lo tengo desde el 2000? ¿Puedo aplicar para los 10 años? Creo que ella tiene el TPS. It looks like she has TPS. She's from El Salvador. She has it since the year 2000. She wants to know if she can apply for a green card now. TPS is an interesting concept. If you are in the Sixth Circuit, which means Ohio, Tennessee, Detroit, Detroit, you don't even need to leave the country. If your husband is a citizen or your parents are a citizen, you can get a green card right away. If other countries, you need to parole and come back. I mean, if other cities. But aside from that, you can also do a labor certification if you were less than six months out of status before year 2000 when you got the TPS. Okay. El TPS es un concepto interesante, como ella dice. Por ejemplo, en el sexto circuito, que viene siendo como Tennessee, Detroit, Ohio, pueden hacer lo que cuentan como si tuvieran un estatus. Si tuvieran un esposo o algo, pueden aplicar desde aquí. No salen del país. Se le abren muchas opciones. Otra opción interesante que hay con el TPS es que pueden hacer algo por certificación laboral, por empleador, si no estuvieron más de seis meses sin documentos antes del 2000, que fue cuando se anunció el TPS. Entonces, si no estuvieron más de seis meses sin documentos, tienen opciones de hacer eso. Marque el número disponible 678-378-5438 para que haga una cita con la abogada. Ella puede ayudarle en cualquier caso de inmigración. Roberto Orellana pregunta, dice, mi caso está cerrado administrativamente desde el 2007. Mi abogado dice que por el momento no tengo problemas, mientras que no me meta en problemas. ¿Es eso cierto? Mi caso ha sido abogado desde el 2007. La autoridad dice que no debería tener problemas. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Ahora mismo hay un rumor que el presidente Trump puede reabrir estos casos que fueron cerrados administrativamente, pero hasta la fecha no ha pasado, así que no corre nadie ningún riesgo si ya el caso está terminado. 678-378-5438 para la gente que está preguntando cuál es el número de teléfono. 678-378-5438. Elder Cruz dice, yo tengo un problema con un ticket en Gwinnett. ¿Cuánto me afecta esto? Fue en el año 2009. I have a traffic ticket in 2009 in Gwinnett. How does this affect me? No, no le afecta para nada. Ahí respondimos a Elder. También Charlie Martínez dice, tengo DACA. Quería saber si puedo traer a mi hija adoptiva a Estados Unidos. ¿De dónde es? No nos dice la nacionalidad, pero dice que tiene DACA y quiere saber si puede traer a su hija adoptiva aquí a Estados Unidos. She has an adopted child, but he's only DACA. Can she bring the girl from his country, but he doesn't say which country. I don't know if he's talking about that. So I presume the child was, I have DACA, I adopted a child, but how could that be? Because to get DACA you can only be born after… It's probably a step. Yeah, it's probably a step. Yeah. Yes, depends on that part, that's a very good question actually. If the answer says yes, I would even have them paroled in or go to a tourist visa. Definitivamente, ah, bueno, creemos que es como hijastra. No creo que haya sido una adopción legal porque para eso tendría que tenerle un estatus. Pero, ah, en todo caso, si es, ah, una hijastra, pueden traerlos con una visa de turista o pidiendo un parole que se pide en la frontera. Básicamente, tendría que llegar a la frontera y pedir un parole. Pero, if the person of TPS, the answer is yes instead of DACA. If it's TPS, the answer is yes. If he, she has a green card, the answer is yes because it's a step. You're right, it's probably a step. Because a doctor doesn't make sense. Right. Para los que tienen TPS hay otra opción donde sí pueden empezar un proceso por parte del gobierno y traer a los niños que son menores de edad con otro programa. Si fuera residente, lo puede traer, obviamente, de otra manera. Creemos que está hablando de hijastros porque no hay manera de que lo haya adoptado solo con DACA. Definitivamente, yes. In fact, the law allows U, T, and S to bring step or adopters. De hijastros o hijos biológicos, definitivamente bajo esos los pueden traer. Muchas gracias, abogada. Ahora la pregunta que todo el público quiere escuchar es, las personas que entraron de alguna forma y sin documentos ilegalmente a este país, ¿de qué forma pueden vivir legalmente? ¿Cómo ellos? ¿Cuáles son las razones o las formas que ellos pueden obtener un estatus legal? So, a question that everybody wants to know now is, for someone that entered without inspection to the U.S., what can they do? What are the options for these people that just cross the border and stay here? It depends on when. The older it is, I think the better the case is. If it's after 2014, it may be a more problem. But before 2014, I don't think it's a problem. The most important thing is file tax return. Do not do Medicaid, Medicare welfare. Do not have DUI and be stopped when you're driving. Try to get a driver's license in the state and live there for a while to get a driver's license so you don't get stopped. Do not use someone's social security number. If you want to use someone's social, make one up. Don't use someone who's living dead or Puerto Rican. Just make one up and I think that's better. And then also do a W7 to get a tax ID number. Okay? Right. Okay. O sea, esta pregunta va a depender del tiempo. Ella cree que mientras más tiempo lleve la persona aquí, tiene un mejor caso, tiene muchas más opciones. La recomendación que ella les daría, como saben, es caso a caso, dependiendo, como dice ella, el tiempo que tengan aquí y las diferentes circunstancias. Pero básicamente, después de 2014, si llegaron después de 2014 es más difícil, pero le recomiendo a todos hacer los impuestos. No pedir asistencia del gobierno como Medicare y todo eso. No tener DUIs, no meterse en ningún tipo de problema. Si pueden obtener una licencia y vivir un tiempo en el estado donde dan licencias, hacer eso. Si usan documentos, sabemos que no tienen un número de seguro social y usan para trabajar. Asegúrense de nunca usar un número de seguro social de otra persona, de una persona que esté muerta o puertorriqueña. No, simplemente si tienen que usar algo, que sea algo que ustedes inventen, porque eso no es tanto problema como usar un documento que sea. Ok, ya lo saben. Es momento de comunicarse al número 678-378-5438 para hablar con la abogada. Ella está aquí disponible para ustedes al 678-378-5438. Si usted está fuera del estado de Georgia, no se preocupe porque la abogada tiene oficinas en diferentes estados en Estados Unidos. Busque Margaret One & Associates o MargaretOne.com. Ah, MargaretOne.com. MargaretOne.com. Y también existe el libro que se llama El Camino del Inmigrante, donde ella cuenta su historia, cómo llegó a Estados Unidos hace muchos años y todos los casos que ha ayudado. Si usted ve aquí en las fotografías, está el Presidente Barack Obama. Ella, a ver, que me diga, ¿qué hizo por la familia del Presidente Barack Obama? Ah, can you tell us what you did for the uncles and auntie of the president? Yes, um, when President Obama was elected in 2008, the election came in November, 2nd or 3rd. By October, there was a rumor that the auntie was out of status, was living in public housing. And Cleveland have a very big Kenyan population. So we sort of hide the auntie so the reporters cannot talk to her. So I reopened the whole case, get her a green card. And also I did the case with my uncle who had a DUI. And that's a problem. All these years, he had no problem. And suddenly a DUI who was picked up by immigration. So because of that, we got him a green card. So things ended very well. Okay, ah, bueno, para la familia de, ah, los tíos del Presidente Obama, como saben, en noviembre de 2008, cuando él se eligió por primera vez, ah, las elecciones eran en noviembre. En octubre salió un gran rumor de que tenía, ah, pues a sus tíos que no, no tenían un estatus en el país. Ah, y fue pues todo un escándalo. Básicamente, como dice la abogada, les tocó esconder a sus clientes para que no hablaran con los reporteros ni nada. Todo esto salió porque el tío tuvo un DUI. Salió a relucir su estatus migratorio y la conexión con el presidente. Ah, pero se pudo manejar el caso y se obtuvo residencia para los dos. Así es que todo salió bien al final. ¿Y qué la inspiró a escribir el libro El Camino del Inmigrante? ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Mi padre es un reportero y escritor. Mi madre es también un escritor y lo que llamamos un chacer. Porque en esos días, no Google, no phone, en los 30s y 40s. Mi madre fue la primera, o una de las primeras asianas de reporteros, quien entrevistó a todos los americanos en los 30s y 40s, en la Comunidad. Entonces, yo soy escritora. Me encanta escribir. Bueno, pues definitivamente, su papá es un escritor de política y su mamá fue una de las primeras escritoras mujeres, reporteras, hasta allá en los 30s, 40s, que investigaba y hacía reportajes sobre todo lo que tenía que ver con... Estaba en la era comunista. Ella ha entrevistado a los americanos y cosas así. Entonces, ella es escritora, dice. Genial. Y estoy muy orgullosa de estos jóvenes aquí. Oh, Dios mío. Sí, todos estos jóvenes. Sí, sí. Ok. Bueno, tenemos una pregunta más. Sabemos que hay muchas preguntas. El tiempo avanza. Vamos a la última pregunta. Y esto es bien importante. Alguien escribió. Sandra Negrete tiene una pregunta y está relacionada con esta otra que nos enviaron acá. Ok, dice, fui deportado hace 15 años, salió del país, ahora regresó, está aquí, pero está casada con una ciudadana americana. La pregunta es, ¿puede arreglar o obtener algún estatus legal? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, definitivamente va a depender del tiempo que estuvo allá. Cuando alguien sale por una deportación o simplemente sale y regresa sin documentos y esto pasa después del año 97 que entró esta nueva ley de la barra permanente. Si él hizo dos entradas después del 97, tiene la barra permanente, no va a poder arreglar por medio de una petición familiar, sea de esposa, de hijo, de quien sea. Ahora, si él lo sacaron hace 15 años, si él estuvo más de 10 años en México o en su país de origen, la siguiente entrada cuenta como su primera entrada porque ya cumplió con el castigo de la barra permanente estando fuera del país más de 10 años. Ok, ya lo saben, si usted quiere respuestas más profundas para su caso, tiene que hacer una cita con ella lo más rápido posible. Al número 678-378-5438, 678-378-5438, hay más preguntas que tal vez no las vamos a hacer aquí audible, pero la abogada le va a responder en cada pregunta que usted envió. Queremos que nos mencione dónde, en qué, algunos de los estados para la gente que no ve fuera del estado de Choría y pueda buscar y llegar a la oficina. For the listeners to live out of, that don't live in Georgia, where do we have offices? We have offices in Chicago, New York, Nashville, Cleveland is our main office, we have a huge office there, in California. Pues tenemos oficinas en fuera de Georgia, en lo que es Nashville, tenemos oficina en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en Ohio tenemos dos oficinas, la oficina central está en Cleveland, Ohio y tenemos abriendo una en Raleigh, en North Carolina. Ok, y por último, ¿qué le quiere decir a aquellas personas que piensan que tal vez no tienen una esperanza, han buscado de cualquier forma de obtener un estatus legal y piensan que no la ha hecho? What do you want to tell the people that just lost hope, that just maybe tried so hard before and they just can't get a status or error? No, no hay esperanza, cada presidente tiene una nueva recompensa, una nueva idea. Nunca se entretenencia en SMishi, kann U I've been a lawyer for more than 40 years. Don't lose hope, please. It's all here and here. I always tell young people, it's in your mind, our heart, and our guts. You know, we are very lonely in America. That's all we are. So please don't lose hope. You'll be fine. Call Ana, call my friend here, call these young people, and see what they could do. Oh, go pay $50 to see a psychiatrist, but don't lose hope. You'll be fine. Yes. Definitivamente lo que les recomiendo es que no pierdan la esperanza. Las cosas cambian, vienen nuevos presidentes, vienen nuevas reglas. Cada quien tiene una misión, una visión diferente. Pero de alguna manera aquí estamos. Aquí está ella. Ya llevo más de 45 años aquí, más de 40 siendo abogada. Y aquí estamos. Siempre hay una manera. Entonces que todo está en la mente, en el corazón, y en los guts es como la fuerza, ¿no? Y ahí está. El colar queda bonito. Sí, para ayudarle. Bueno, gracias. ¡Nos vamos! Gracias. I love you, Ms. Ma. I love you, too. Yes. Bye-bye. 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 Thank you. Bye-bye. This is beautiful. I was looking at this. I don't know. We should try something. I have to do my Nashville radio show. They're killing it. I have to do it. You the Atlanta. Oh, that's right. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No se puede cortar. Entonces vamos a continuar. También le tiene presionado algo. Hola, mi suave. Thank you. ¿Se muerdo? Lo acuerden. Seguimos, señores. El número 678-378-5438. Estamos con la abogada. ¡Madre de Walsh! No, 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 no.